¡Hola chicos! ¿Veis que tengo aquí? ¡Son un montón de globos de agua! Y son todos de colorines. Además, creo que dentro tienen sorpresas. ¿Veis qué blanditos son? ¡Sí, sí! ¡Están llenos de agua! Para coger la sorpresa, vamos a tener que explotarlos. Pero da igual, porque va a ser súper divertido. ¡Ya lo veréis, ya lo veréis! ¡Este globo es mi favorito! ¡Está lleno de colores! ¡Pero tengo muchos más! ¿Los veis? ¡Un montón! Vamos a sacarlos todos de la pecera. ¡Mirad, mirad! ¡Este transparente tiene una sorpresa ahí dentro! ¿La veis? ¡Se ve genial! Voy a vaciar este que también es con forma de patito. Esto puede ser su pico. ¿A que es bonito? ¡Me encanta! Y este de aquí... ¡Oh! ¡Este de aquí es de color azul oscuro! ¡También es muy divertido! ¡Y lleno de agua! ¡Guau! Voy a dejarlo fuera. ¡Y lo vamos a explotar! ¿Qué os parece? Con esta pchincheta que tengo aquí... ¡Una, dos y... ¡Ay! ¡No se explota, chicos! Creo que no me atrevo a explotarlo. ¿Veis? ¡Guau! ¡Lo he explotado! Y mirad, tenía una sorpresa. ¿Sabéis qué es esto? Es una gomita de borrar de la patrulla canina. Es un hueso de color amarillo. ¿A que es bonito? Me gusta un montón. Aunque está un poco mojado, lo voy a guardar. Y aquí está el globo explotado. Y esto es el agua que tenía dentro. Pues no era tanta, ¿a que no? ¡Qué guay! Lo voy a guardar aquí... Y vamos a coger este de aquí de color violeta. Lo vamos a explotar también. También tiene mucha agua. Así que hay que tener mucho cuidado para no mojarnos. Voy a coger la chincheta. Y... ¡Una, dos y ya! ¡Guau! ¡Mirad, mirad! ¿Veis qué sorpresa tan divertida tenía dentro? Es Rocky, de la patrulla canina. Y es una gomita de borrar. ¡Qué bonita que sí! ¡Me encanta la gorrita de Rocky! ¡Es de color verde! ¡Tan bonito! Lo voy a guardar con mi otra sorpresa. Y ahora vamos a abrir mi globo favorito. Que tiene muchísimos colores. ¿Lo veis? Mirad, aquí tiene así como un montón de colores todos juntos, mezclados. Y por aquí también tiene amarillo, y rojo, y azul. ¡Guau! ¡Me encanta! Seguro que tiene muchísima agua dentro. Hay que tener mucho cuidado al explotarlo, ¿eh? Hmm... Voy a explotarlo. Y ya... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Mirad cuánta agua tenía dentro! ¡Está todo mojado! ¡Ah! ¡Y aquí está la sorpresa! ¡Es Pluto, chicos! ¡El perro de Mickey Mouse! ¡A que es bonito! ¡Es todo de color naranja! ¡Y es muy divertido! ¿Os gusta Pluto? ¡A mí también! ¡Lo voy a guardar con el resto de mis sorpresas! ¡Venga Pluto, venga! ¡Venga Pluto, vente, vente! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Está todo empapado! ¡Y mirad, mirad cuánta agua! Y aquí tenemos los globos explotados. Vamos a meter al patito azul clarito dentro de la bañera, porque también lo vamos a explotar. ¡Preparados y ya! ¡Anda! ¡Otra sorpresa! ¡Oh, es un gatito! Es uno de los gatitos de los aristogatos. ¿Lo veis? Está jugando con una lanita. ¡Qué bonito! Además, es un llavero, así que podemos colgar nuestras llaves aquí. ¡Será súper chulo! Lo voy a guardar aquí. ¿Y ahora? ¡Guau! ¡Mirad cuánta agua tenemos en la bañera! ¡Y es el momento de explotar nuestro globo transparente! Este ya sabemos que tiene sorpresa, pero además tiene un montón de agua. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No sé si cabrá todo adentro de la bañera! ¡Seguro que sale por fuera! No sé si me atrevo a explotarlo, ¿eh? Chicos, me tenéis que ayudar. Porque, a ver, una, dos y... ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no soy capaz. A ver, venga, va, otra vez. ¡Una, dos y... ¡Ay! ¡Ya está! ¡Mirad, el globo está roto! ¿Dónde estará la sorpresa? ¡Oh, aquí! ¿Sabéis quién es? Es un Tsum Tsum de Disney. Es Buu, de Monstruos S.A. ¿Veis qué coletitas tan bonitas tiene? ¡Me encanta esta sorpresa! ¡Es súper bonita! Y mirad, la puedo dejar aquí, en la bañera. Voy a poner todas las sorpresas ahí, a ver si puedo. ¡Sí, sí que puedo! ¡Guau, queda genial decorando la bañera, que sí! Y mirad cuánta agua tenemos dentro, con todos los globos explotados. ¡Qué bonitos! Ha quedado divertidísimo, chicos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado genial. Me he divertido muchísimo. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Suscríbete al canal!